Recordemos, habíamos visto el caso del hidrógeno como estado ligado, asociado a el potencial colombiano, para ver cómo eran las soluciones y las energías que obteníamos usando la ecuación de Schrodinger. Estas eran las energías que dependían del parámetro n, este número cuántico, el número cuántico principal, y las funciones de onda que eran así, tenían esta fórmula complicada que dependía también de los otros números cuánticos. LL que era el número cuántico asociado al momento angular orbital y el ML que estaba asociado a una de las componentes del momento angular orbital. Uno no observaba las energías sino que lo que uno observaba era la longitud de onda de la radiación que venía de cuando un electrón cambiaba de estado. Eso liberaba un fotón con la energía asociada. Es decir, que esa era la parte experimental donde uno podía medir la longitud de onda de esa radiación y asociarla con una energía. De ahí teníamos la fórmula de Rydberg y si nos fijábamos lo que pasaba con el espectro teníamos distintos cambios de energía. Por ejemplo, si pasábamos del nivel 2 al 1 o del 3 al 1 estábamos en la serie de Leimann. Si caíamos desde cualquiera hasta el 2 era visible. También podíamos tener el caso de absorber radiación y entonces ahí subíamos de energía. Eran todos distintos casos. Sin embargo, esto no es toda la historia. Lo que vamos a ver ahora es que pueden haber algunas diferencias en estos casos. Esto es lo que vamos a hablar ahora de estructura fina. Cuando la espectroscopía de precisión mejoró entonces empezaron a ver algunas diferencias de los niveles de energías esperados. Lo que ocurría, por ejemplo, es que de un nivel en realidad había como un split. Se dividían en dos distintos. Entonces, esto ocurría por dos mecanismos distintos. Uno es la corrección relativista. Nosotros ya habíamos dicho que la ecuación de Schrodinger era no relativista. Uno puede hacer una corrección con lo que tiene que ver con la energía cinética. La energía cinética clásica es un medio mv cuadrado. Pero si p clásico es m por b, entonces podemos reescribir el e como p cuadrado sobre 2m. Simplemente poniendo este m por b al cuadrado podemos ver que recuperamos esto de acá. Ya que nos va a quedar m cuadrado, b cuadrado, 2m, cancelamos, cancelamos y queda lo que tenemos acá. Y entonces lo que tenemos en la ecuación de Schrodinger es este término con el laplaciano que es lo que termina haciendo en el fondo la energía cinética. Lo que uno hace es intercambiar p por el operador menos ih barra nabla y eso es lo que al poner esto acá obtenemos esa parte de la ecuación de Schrodinger asociada a la energía cinética. Lo que uno puede ver es que si uno hace una corrección relativista al menor orden posible, entonces vamos a obtener un término que es menos p cuarta 8m cubo c cuadrado. No vamos a ver las implicancias de esto, excepto ver cómo influye sobre la energía. Pero antes tenemos que hablar de la segunda cosa a considerar, que es el acoplamiento spin-órbita. ¿Y qué es esto? Es considerar que el electrón en el fondo es un imán muy muy chico que tiene un momento dipolar. Esto va a ser mu e que va a ser igual a menos e m c por s, donde s es el spin. Luego e sigue siendo la carga del electrón, m la masa y c la velocidad de la luz. Entonces desde el punto de vista del electrón, el protón va a estar girando y esto en el fondo es una carga de movimiento, si lo vemos de forma clásica al menos, y que eso genera un campo magnético. Y si eso genera un campo magnético, tiene que interactuar con el dipolo que es este electrón, lo que dijimos acá. De ahí vamos a tener una energía magnética, por llamarla de alguna forma, que va a ser mu e por este campo magnético del que hablamos del protón. Lo que a nosotros nos importa es que vamos a tener un desvío sobre la enésima energía por el siguiente monto. Vamos a tener un delta E, estructura fina, vamos a poner EF, igual a menos alfa cuarta m c cuadrado, 1 sobre 4 n cuarta, 2 n, j más 1 medio, menos 3 medios. j sigue siendo lo que ya vimos, el momento angular total, que va a ser el orbital, más o menos 1 medio según el spin que tenga el electrón. Lo que podemos observar es que, si vamos a las energías de Bohr que teníamos acá, éstas iban como alfa al cuadrado. La corrección que tenemos ahora va como alfa a la cuarta. Justamente esta constante se llama la constante de estructura fina por esto, porque nos da una escala relativa, en este caso de alfa al cuadrado, en realidad, pero no es más que eso. Ahora, recordemos que L puede tomar cualquier valor desde 0 hasta n menos 1. Así que si nosotros fijamos una energía n, luego vamos a tener todas estas opciones y adicionalmente el S que puede ser un medio positivo o negativo. Entonces la división o el splitting depende del n que tengamos, porque si n es chico, entonces el L solo puede tomar los valores hasta ese n. Si tuviéramos n igual 2, entonces L puede ser 0, 1 o 2. Así que las divisiones dependen de eso. Así que, por ejemplo, en el caso de n igual 1, solo tendríamos una división, pero en n igual 2 ya tendríamos estas dos. Así que para la enésima energía de Bohr, vamos a tener un splitting de n subniveles. Eso es el efecto que tienen estas dos correcciones.